Como una persona alegre, intrépida y que amaba escalar cerros en su natal Tepoztlán, es recordado por sus amigos Alejandro Cedillo Solís, quien perdió la vida la tarde de ayer luego de caer en una cascada del Valle de Atongo. Pingüito, un abrazo hasta el cielo. Que no es una despedida y algún día nos encontraremos. ¿Quién se imaginaría que ir este domingo era el último en vernos? Que Dios te tenga en tu santa gloria, como bien dicen, te quedas en los cerros, bro. Fue uno de los mensajes más emotivos.